Música Estamos celebrando el 112 aniversario de nuestra querida ciudad y quiero aprovechar la ocasión para saludar a todos los vecinos de cada rincón de nuestra querida Neuquén. Estamos trabajando para construir una ciudad para todos que todos podamos sentirnos parte, en la que todos estemos incluidos y sobre todas las cosas, asentando las bases de un futuro mejor para cada uno de nosotros. Feliz aniversario para todos y a seguir trabajando por un mejor Neuquén. Música Música